Ya comenzó la temporada decembrina y con ella las famosas posadas de trabajo, escuela, etc. Estas suelen ser divertidas, pero algunas pueden darnos momentos vergonzosos y virales como lo que te vamos a contar aquí. Fue a través de Facebook en donde se viralizó el caso de un hombre que al parecer se le pasaron las copas de más durante la posada de su trabajo a tal grado que no se enteró que había ganado la rifa del evento. De acuerdo con el video, el hombre borracho estaba tan perdido en el alcohol que no escuchó su nombre y no abrió sus ojos para pasar al centro del salón y recoger su premio que había ganado en la rifa de la empresa. Sin embargo, esto no le impidió recibirlo, pues un grupo de amigos del trabajo le echaron la mano. Lo cargaron entre varios y recogieron el premio, que era una bocina y una cobija. Incluso se tomaron varias fotografías con su compañero. El video de este bochornoso momento se volvió viral casi de inmediato, con múltiples reproducciones y comentarios. Recuerda beber con moderación. Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.